Buenos días, vamos a empezar el día Píndome la cara Bueno, una vez que hemos hecho Una vez que hemos hecho la Trabajación, no, hemos limpiado la casa Un poco como un safarancho en el rancho Nos disponemos a hacer los quehaceres Matutinos Una vez realizado lo que tenía que hacer Nos disponemos a ir al meridiano O al corte inglés ¿Por qué? Porque quiero comprar las lucecitas de colores Que les comenté para mi cuarto Y a ver si las encuentro y que me gustan Claro, porque no lo sé si me van a gustar Así que nada Vámonos a ello Pues nada No hay Voy a mirar en el centro convencional 3 de mayo A ver si ya Pues tampoco No me voy a encontrar cosas He comprado pan Para mí Y no me dejan grabar dentro Así que Pero eso Toca un poco llegar a casa Toca preparar la comida Que es la una ya Y toca editar el vídeo Bueno, editar Recuerden Hoy a siete y media Tiene un nuevo vídeo Así que nada Vámonos para casa ya Pues ya hemos llegado a casa Y toca Que toca ahora Ahora toca A comer Y luego Que toca luego Que toca luego Ah, edición por ustedes Que tienen Acuérdense Siete y media Vídeo esta tarde Y Bueno, tarde o noche Depende Tarde o noche Sí, tarde o noche Siete y media Tarde o noche Y nada Me pican la nada Y ¿Qué voy a preparar hoy? Un poquito de tortilla Y otro de ese potajito De lenteja Así que Potajito de lenteja también Y Amo a comer Que luego toca Un poco de edición Porque si no No hay manera Y nada Vámonos a ello ¡Pam! Bueno Son las cinco de la tarde Evidentemente No podía hacer Lo que dije que iba a hacer ¿Por qué? Pues porque Me venían a cambiar Bueno Me venían A traer más bien El desconcidificador Para ver Tener Movistar Plus Por lo que No he podido Evitar Así que nada Se acaba de ir Ahora mismo Y son las Dieciocho Y trece Las seis Y cuarto Básicamente Y me dispongo A tomarme Mi cafecito Y a editar El vídeo De hoy Para que lo tengan Ustedes A las Siete y media Como Menos mal Que ayer Por la noche Después de despedirme De ustedes Me dio por Terminar De editarlo Solo me falta Exportarlo Y subirlo a las siete y media Así que nada La siete y media Tiene un nuevo vídeo Y a lo mejor Esta noche Puede Puede no Le dejo el canal De mi amigo Metalan Que va a ser Un twitch Esta noche Esta noche Y nada Si quieren pasarse Pues nada Disfruten Mucho Y tiene un canal En youtube Que se llama Metalan Que se lo dejaré Por aquí también Así que nada Disfruten de la tarde Yo me quedo por editar Y luego nos vemos Así que nada Chau chau Pues nada Amigos y amigas Una que se va a costar Porque tiene sueño ya Ya vi el El Twitch De mi amigo Que le dejaré Por aquí El link A su canal De Twitch Y Mis redes sociales Los dejaré Por algún lado De la pantalla Una vez que ves Uno de mis vídeos Y te ha gustado Dale a like Suscríbete Y Dejo mis redes sociales Por algún lado De la pantalla O por aquí Y por aquí O sí Y Nada Comente lo que quieran Aquí abajo Y nada Hasta mañana Recuerden Siete y media Nuevo vídeo En el canal Así que nada Chau 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 chau